La belleza del evangelio ilumina la manera en que utilizamos las metas, porque, y me encanta como dice Jordan Peterson, cualquier ideal es un juez, o sea, si queremos avanzar a cualquier lado, es una meta, eso es una meta, aunque sea una meta microscópica, si queremos avanzar, movernos, eso es una meta, y esa meta va a ser un ideal que se va a convertir en nuestro juez. Entonces, si queremos avanzar por la vida, queramos o no, tenemos que tener algún tipo de meta, pero yo creo que podemos aprender a utilizar esas metas, y una de las cosas que más me ayuda a mí, y me ha ayudado desde que lo entendí, entender el carácter de Dios, en particular su soberanía y cómo esta soberanía trae paz. El hecho de que Dios es Dios, Él no necesita mis esfuerzos para mantener el mundo funcionando, mi vida en orden, no lo necesita. Incluso si yo avanzo, me equivoco, elijo las metas equivocadas, fallo, Dios sigue siendo Dios. Y partiendo de ahí, y de mi entendimiento del Evangelio, de que en Cristo tengo todo lo que necesito, de que en Cristo toda bendición espiritual me ha sido dada, de que en Cristo soy lo que soy delante de Dios. Puedo entender que esas metas que yo en mi imperfección humana me trazo, obviamente basándome en la Escritura, en la sabiduría de Dios, tratando de hacer el mejor trabajo que puedo para seleccionar esas metas, pero aún así sabiendo que yo puedo fallar. Cuando fallo, o cuando me quedo corta, o cuando la meta estaba muy mal, puedo descansar en que no estoy cayendo al vacío, no estoy cayendo en la desesperación. Estoy en los brazos de mi Dios, siempre, en todo momento. Entonces, esa libertad del amor de Dios, del Evangelio, de la soberanía de Dios, es la que me permite trazar metas lo mejor que yo pueda. No se trata de metas perfectas, no se trata de que si yo me siento y hago el ejercicio del horizonte, y Dios me cambia la pichada mañana y me entero de que tengo cáncer, o de que lo que sea, que soy un fracaso. Sino simplemente que Dios tenía otros planes, y me gozo en ellos. Puedo hacer planes confiando en que los planes de Dios son mejores que los míos, y si Él cumple su voluntad, haciendo que se cumplan los planes que yo diseñé, o destruyéndolos completamente, yo me gozo en quien Él es. Entonces, yo le diría a esta persona que o se siente paralizada porque ya intentó trazar metas y falló, o que se siente paralizada porque tiene terror de tomar las decisiones equivocadas. Que no empiece por las metas, empieza por Dios, por quien Él es, conoce a tu Señor, entiende el Evangelio, lo que ofrece Cristo, y una vez que te hayas empapado de esa verdad, que haya llenado tu ser, que te llene de gozo, no esperes encontrar tu gozo, y tu plenitud, y tu seguridad en la productividad. Encuéntrala en Cristo, y una vez que te hayas llenado de ese gozo, de esa plenitud, de esa paz que trae el conocer a nuestro Dios, entonces empieza a decir, Dios, gracias por todo lo que me has dado, quiero hacer algo bueno con esto, dame sabiduría, y voy a empezar a caminar. Eso diré.